Pues la visita de mi amigo Daniel, creo que es muy importante. No puedo dar, ni debo, dar opiniones políticas, pero tenemos la esperanza de que la política que siguió Argentina, sobre todo en la etapa del presidente Kirchner y posteriormente de su esposa Cristina Fernández, fue una de las etapas más sólidas en las relaciones entre los dos países y esperamos que pueda continuar así. La admiración de respeto por la influencia positiva del presidente Raúl Castro de haber sostenido con esa dignidad del pueblo cubano sus ideales y también plantearse, como él ha hecho referencia, la actualización del modelo económico socialista y todas las expectativas abiertas a partir de la reapertura de las embajadas y también las condiciones que genera Cuba para la inversión extranjera y fundamentalmente los desafíos de complementar nuestras economías con una agenda muy amplia, cultural, deportiva, social, de intercambio turístico y fundamentalmente de todo el complejo agroalimentario. De estos temas hemos conversado en un contexto de una gran voluntad de integración cada vez más profunda, regional, con un profundo sentido de la solidaridad. Realmente, como yo se lo he dicho al presidente, hoy él es un líder inspirador alrededor de estos valores que seguramente con la presencia aquí del Papa Francisco en unos meses que ha contribuido a este reencuentro y cuando Estados Unidos pensaba con sus acciones dejar a lado Cuba termina haciendo de su propio aislamiento una decisión que genera ahora una apertura y con los desafíos que se vienen, entre ellos levantar el bloqueo y también para Cuba recuperar Guantánamo. Gracias, presidente. Gracias. ¿Una palabra para el pueblo argentino? Bueno, un abrazo al pueblo argentino. Saben, tengo parientes allá que nacieron allá, de mi tío Gonzalo, hermano de mi padre, procedente de Galicia. Y especialmente un saludo que ya le envío a la gobernadora, a la presidenta Cristina Fernández, a la cual admiramos y queremos mucho. El compromiso del presidente es venir por primera vez a nuestro país, si Dios quiere, en diciembre. Yo iré, se me invitan, voy. La tengo invitado.